¡Para la playa, para la playa! ¡Para la playa! Chicos, las cosas importantes es que quiero que tengáis una playa. ¡Para la playa! ¡No pasa nada! Desde la playa se estáis pasados. ¡Para la playa! ¡Para la playa! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Pero ñ! ¡Perfecto! Entonces, ellos todos van a ser hoy los capis de los equipos. Tengo que pensar que hoy, el equipo que gane esta noche va a poder disponer de fiestuqui grande. O sea que el sufrimiento de ahora va a valer la pena esta tarde cuando estéis en el tipi calentitos, en el jacuzzi tiki tiki y tengas tus cervecitas, tu gin toni, tus pipas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!